Música Hacer un llamado a toda la población, medios de comunicación y servidores públicos para que en el marco de la conmemoración de este día contribuyamos al cuidado y mejoramiento del medio ambiente. Los convoco a atender el mensaje emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado que durante la actividad desarrollada en anteriores fechas con motivo de la implementación de la campaña en Hidalgo Limpiemos Nuestro México, encabezada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y consolidada en nuestro estado por el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, a fin de intensificar acciones por el medio ambiente, ya que el cuidado del mismo debe practicarse de manera continua, involucrando a todos los integrantes de nuestras familias. Música